jeremías 29 11 dice porque yo sé los planes que tengo para vosotros declara el señor planes de bienestar y no de calamidad para daros un futuro y una esperanza que lindo es saber que dios tiene planes de bienestar y no son de calamidad lo que tiene a fin de darte un futuro y una esperanza este versículo verdaderamente nos dice que dios nos conoce y que tienes buenos planes para nosotros que él está soberanamente dirigiendo nuestras vidas y los planes de dios son preciosos para ti porque tú eres una de las joyas más preciosas que dios tiene así que no importa en donde tú esté no importa donde tú hayas caído no importa por lo que tú esté pasando siempre recuerda que dios tienes planes mejores para ti así es que confía en sus promesas sigue adelante no te descaiga sigue agarrándote y sosteniéndote de sus manos que dios te bendiga y que te llene de una esperanza y una feliz bendecida tarde día o mañana